La experiencia fue muy enriquecedora, ya que cada uno de nuestros instructores aportó para así que nosotros salgamos de este curso bien preparados para la hora de ejecutar nuestra labor como artes, podamos solucionar problemas y así tener buenos resultados a la hora de desempeñarnos. Muchos pensamos que no lo íbamos a lograr, sobre todo nos apoyamos entre todos como compañeros y bueno, entre todo darle las gracias a Dios que hoy fue un día, valió la pena la recompensa de todo ese laxo que tuvimos en ese tiempo.